El hijo de tres años de William y Kate es el quinto en la línea de sucesión al trono, pero todavía le va mejor que su tío, el príncipe Harry, que está más abajo en la lista de posibles futuros monarcas. El príncipe Luis se convirtió en el primer miembro de la familia real en la historia en perder su lugar privilegiado en la línea de sucesión, luego de una decisión histórica de la reina de cambiar las reglas. Sin embargo, el niño de tres años todavía está por encima de su tío, el príncipe Harry, que tiene 36 años en la línea hacia el trono, según el Bristol-Port. En el pasado, la regla real tradicional, que se llama primogenitura de preferencia masculina, favorecía a los hijos varones como herederos del trono, incluso si tenían una hermana mayor. Esta es la razón por la que la princesa Ana está más lejos de ser reina que sus hermanos menores, el príncipe Eduardo y el príncipe Andrés, propenso a los escándalos, de convertirse en rey. Pero una decisión de la reina tomada en 2013 significó que esta regla tradicional, que algunos podrían considerar sexista, fue descarta. Ahora la edad viene antes que el sexo, un cambio que fue aclamado en ese momento como más justo para las mujeres de la realeza y más en línea con la opinión moderna sobre los roles de hombres y mujeres en la sociedad. Cuando el príncipe Luis, el tercer hijo y el hijo menor de los duques de Cambridge, nació en abril de 2018, se convirtió en el primer miembro de la realeza en verse afectado por este cambio. Coloca al quinto niño de tres años en la fila del trono, debajo de su hermana mayor Charlotte, que tiene seis años, sin embargo, la línea de sucesión todavía arroja algunos resultados sorprendentes. Los tres hijos de William y Kate George, de siete años, Charlotte y Luis, están por delante del príncipe Harry, nieto de la reina e hijo del heredero al trono. El primero en la fila sigue siendo el príncipe Carlos, seguido de su hijo mayor William, duque de Cambridge.